Donde nunca me querido Y ya se fue con un niño pico Que hay un boy que está en el campo Y un jersey amarillo Y con estas tienes que empezar No se besa lo que se matan Y ya se me harina Pues llena de fuego Que no se llena de pasión que el amor Que vuelve a mi vida 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 Tú eres mi amor, vuelves a mi vida, te reloj de verdad, te volvamos a dejar. Te he quemado su jefe, te he mostrado mi coche, voy a desplomar el coche, tengo preparado, voy a esta noche, te quemas nunca más. Te he quemado su jefe, 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 te he quemado su jefe